Yo soy, yo soy Jalapa La inauguración del puente Jalapa, el corredor peatonal de El Dique y la Plaza Atletas, le dio vida a una zona que lucía sumida en la oscuridad, con alta incidencia delictiva y severos problemas viales. Vecinos comerciantes y usuarios de las vialidades y el mobiliario urbano de los lagos, expresaron su satisfacción por contar ahora con una zona rescatada del abandono y que aporta importantes beneficios a la población. Así lo siente el señor David Rodríguez, locatario que ya esperaba acciones como las implementadas por las autoridades municipales. Bueno, pues es que eso motiva a la gente a que venga, pues haga ejercicio, le dé por correr, por venir a pasear, cualquier cosa es bueno. Eso es lo que va a hacer, esperemos que eso sea así lo vea la gente, ¿no? Que lo vea atractivo, que lo vea llamativo, que lo vea bonito. También la señora Rosana Díaz Ochoa, vecina de la zona de los lagos, ha notado un importante cambio, algo que demandaban ya desde hace mucho tiempo. Muy buena la verdad, porque llevábamos cuatro presidentes municipales pidiendo el puente y nadie nos había hecho caso. La verdad que nosotros como vecinos de la calle sufrimos lo que es el silbido de los claxon, el botellamiento que se hace, no puede sacar el vehículo de nosotros porque se estacionan de lado y lado los curvanos y todo. Entonces esto vino así a darnos, le digo, una mayor fluidez y a beneficiarnos en todos los aspectos. El impacto en lo social y en lo económico es evidente y así lo expresa el señor Iván Hernández Ferrer, quien anticipó lo que se vendría cuando supo que el ayuntamiento trabajaba para rescatar la zona. Poco tiempo y una de las razones por las que se abrió fue precisamente por el hecho y por el conocimiento que teníamos de las obras que se estaban haciendo aquí. Las obras inauguradas en la zona de los lagos coinciden, se conectan y se traducen en orden, limpieza, modernidad y tradición. El puente Jalapa de 62 metros de longitud y 7.5 metros de ancho. El paseo peatonal de concreto estampado de flores y gotas con un corredor de 19 faroles, ciclovía y espacios de expresión artística. Así como la plaza de los atletas que brinda espacio para 48 comerciantes que antes laboraban en la calle. Se enlazan con el andador cultural Carlos Fuentes, el parque Juárez y los jardines verticales, lo que engloba un concepto de rescate cultural, histórico y del medio ambiente en un entorno de gran movilidad urbana.